Este día en el Hospital Escuela Universitario se reunieron asesores de la Organización Panamericana de la Salud y autoridades sanitarias de Honduras debido al aumento de casos por síndrome de Guillain-Barré y con lo que se busca intensificar las investigaciones. En distintos países de Latinoamérica ha habido una incidencia muy grande de infección por virus Zika y que ha habido un aumento en el incremento de algún tipo de enfermedades neurológicas como este síndrome de Guillain-Barré y lo que uno está tratando de hacer es poder establecer una relación entre ambas condiciones. Sí, hay una relación estrecha entre el aumento del número de casos de enfermedad producida por el virus Zika y el síndrome neurológico de Guillain-Barré. Estudios internacionales como los realizados con la epidemia del Zika que afectó a la Polinesia Francesa en 2013 y 2014 y que dañó a dos tercios de la población, indican comprobaciones como la del Instituto de Pasteur que estimó que el riesgo de sufrir el síndrome de Guillain-Barré es 2.4 casos por cada 10.000 infectados aunque en Honduras aún no se relaciona de manera oficial. Sí, eso es lo que estamos ahora estudiando, Brasil está arrojando toda la información de interés que está teniendo base científica para eso, pero por ser una enfermedad nueva tenemos que también ser muy cautelosos el Zika se está comportando con otras manifestaciones que también se están en estudio en Brasil, en Colombia que están dando la asociación al Guillain-Barré con el Zika, con una fuerte asociación, algo que ya se conocía. Tenemos que también seguir estudiando la asociación con microcefalia, que en los demás países se está dando. Lo que sí es seguro y al menos manifestado por las autoridades de la Secretaría de Salud de nuestro país es que se ha registrado un aumento por caso de ese síndrome y no se descarta la fuerte vinculación que sea por el virus del Zika. Bueno, en este momento tenemos 145 mujeres que se les ha hecho el diagnóstico clínico de Zika 50 personas con el diagnóstico clínico inicial de ingreso de síndrome de Guillain-Barré tenemos 4.490 casos de dengue y tenemos 5.000 casos de chikungunya y 13.600 casos de Zika. Sumados los casos por dengue, chikungunya y Zika acumulan más de 20.000 casos a nivel nacional en los que ya se reportan varias muertes por dengue y daños de Zika por el síndrome de Guillain-Barré en varios pacientes que aún son investigados. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Denis Salgado.